La historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto Y si podré llenar la nevera con esto Escupiendo versos, esquivando rocas Y escribiendo canciones de amor A quemar ropa Con los años de lo que se llamaba el street art Los grafitis fueron evolucionando Hacia el arte callejero Vas a ver hoy a un artista de murales A un muralista que pintó en Buenos Aires En barrios marginales En Moscú, en Londres, en Malasia Tiene una gran técnica, a veces pinta surrealista A veces pinta realista Pero muy cuidado Tiene grandes dibujos que vas a ir viendo Mientras vamos charlando con Martín Ron ¿Qué tiene que tener una pared para que la pintes? ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener alguna característica particular Estar en algún contexto En realidad todas las paredes Tienen como el potencial para ser pintadas Claro Pero tiene que tener eso Que a vos te detone algo Una imagen Como para poder componer con la pared Porque lo que pasa en arte urbano O los murales Que no es que uno hace una obra Y busca la pared para colgar su obra Sino que es como que la pared pide Primero encontrás la pared Claro, primero encontrás la pared Es al raíz Y ahí haces la obra Claro, uno viene por la calle distraído Uno también ya viene preparando Mirando paredes Porque es casi una obsesión Y como decía Miguel Ángel Salvando la distancia Así que me perdone Miguel Ángel decía Que encontraba la piedra de mármol Y que la piedra le da la forma Claro Sacaba lo que sobraba Es como que veo una pared Y le agrego lo que le falta Claro ¿Siempre dibujaste realista? Siempre dibujé realista De chiquito O sea, de chiquito Uno de los talleres Tranquilo que hice De barrio Allá en Caseros Era dibujo y pintura Y mi profe Era como media obse Con el renacimiento La pintura al óleo Y de los 10 años Incursioné en el óleo Entonces lo que hoy hago Partiendo de fotos Es como pintando al óleo Pero en escala grande Claro Todo con miraduras Dibujas muy bien realmente Muchas gracias No, no, tenés un gran dibujo Muchas gracias Jorge ¿Y viste algún antecedente De muralistas Antes de lanzarte el mural? Que si, o los mexicanos O los uruguayos Sí, pero no hice como una O sea, no No hiciste como un research No, intelectualmente Porque esto empezó En la adolescencia Casi como Como un juego, ¿no? Algo que tiene que ver Con la inquietud de pintar Yo venía pintando Y creo que O sea, durante toda mi infancia Lo de adolescencia No sé si me sentí importante Pero conectaba más Cuando dibujaba O sea, dibujaba Con compañeros de colegio Amigos Siempre que dibujaba Y eso me ponía Me subía un poquito Claro El level Tuve la oportunidad De conocer la pintura A gran escala Pintando murales En mi casa Con amigos Un poquito en la calle Y a partir de ahí Empecé Pero es como que yo Me disocié un poquito No es que dije Bueno, me quiero dedicar a esto Empiezo a investigar Simplemente llevaba a la calle Lo que sabía hacer Lo que me gustaba Y lo que me Nada Experimentando un poquito En la calle Mientras Trataba de ver Qué hacía con mi vida Porque esto era como un hobby Que después Se transformó En un laburo O en un medio de vida Claro Y de qué vive un muralista A ver, un pintor A gatas puede vender Algunos cuadros Pero un muralista Bueno, esto es interesante Porque el muralista Trabaja en la vía pública Y está en contacto Permanente con gente Claro Entonces Uno siempre Tiene alguna propuesta O sea, desde un vecino Hasta un municipio Que sabe el poder De transformación De los espacios Que te contrata Para hacer producciones grandes Un vecino Que quiere pintar el quincho Entonces, de acuerdo Como uno ¿Te pasa eso De particulares Que quieren pintar algo? De todo Desde un gauchito Gil Ah, mirá Desde un retrato De algún fallecido O sea, si uno abre Sus redes sociales ¿De una familia o...? De todo Pero es impresionante De todo Porque yo lo que veo Esto es arte popular Entonces, cómo le llega También a la gente Cuando ve Porque crece Estamos hablando de De gente por ahí Que no está en el Este está en Villa Urquiza En el mundo del arte Cuando de pronto Viene un pintor Sea cualquiera, ¿no? Uno que empieza Uno con trayectoria Y pinta a la vuelta De su casa Ve como algo de Como un regalo Ve como una propuesta Que, che, esto La pintura Pareciera como que Uno pinta Y mortaliza Deja un legado Entonces viene Vos hablás De renacimiento Y tiene ese punto De contacto Como que La transformación Del mecenas Claro, tal cual Que después En un momento Desapareció Pero bueno Le pago a un pintor Para que haga algo Claro, tal cual La obra por encargo Digamos La obra por encargo Pero popular Imaginate que viene El vecino Que quiero que Te encarga Esto es en 3 de febrero Un paso a nivel Que hicimos con varios artistas Y varios Todos artistas locales Estos son como Laburos participativos En colaboración Con otros artistas Magerosos Y bueno Muchos pintamos Imaginate 30 personas Pintando Un túnel Muy interesante Si, me decías Este tema De que te encarguen La obra Claro Como esto Está en la vida pública Todo el mundo Tiene el potencial De encargarte De una obra Desde alguien Que te pide Eso Un gauchito gil O el retrato De algún familiar Fallecido Hasta alguien Que quiere Nada Que quiere que formes Parte de su colección Privada Porque viene del palo Del arte contemporáneo Y ve No sé Puedo pintar Hasta un mural Propuestas hay de todo Entonces uno va La que le interesa Lo va O sea que no Digamos No influye el tamaño Vos podés pintar En cualquier tamaño Lo que te pidan En realidad sí Es verdad Cualquier tamaño Siempre y cuando Bueno No es que estás condenado A lo monumental Digamos No, no Se puede hacer Aunque te soy sincero Que me cuesta un poquito El formato Pequeño Igual Yo me contaba Que vos pintás De todas maneras Sí Y pintás óleos Sí Pintaba óleo No te digo que pinto Sí Porque ahora estoy como muy Creo que hace los últimos 10 años O sea Si bien hice muestras Por eso te decía Que me cuesta un poquito Sentarme en el taller Ajá Me dedico a pintar murales Porque pareciera que es lo mismo Y no cambia la escala Sino que cambia todo el contexto Cuando uno pinta murales Se traslada Va a buscar la pared Es una pintura que pasa en vivo A mí me gusta estar Nada, tener esa exposición Estar hablando con el vecino Descubrir lugares Porque la pintura mural Lo que hace que te Necesariamente te traslada Entonces Vas conectando con diferentes realidades Claro Que también te nutre ¿No? Como persona Es como que te mantiene En movimiento La pintura de caballete Por ahí lo que me pasa Es que me aísla Yo tengo que proponer un universo Que después tengo que salir a mostrar Y quedo como encorsetado En lo que sería Un circuito de arte Sí El tradicional que conocemos Entonces Conociendo esto La libertad que te da el mural Por ahí Yo me inclino más para el mural Bueno En un punto es todo lo contrario ¿No? Porque el mural es popular Y la pintura está cada vez más elimita Claro Son como espejos Son como espejos Claro Son como los contrarios Claro Son como los contrarios ¿Y cómo te trató el ambiente De la pintura de caballete Acá en Buenos Aires Cuando exhibiste? No Es que no sé Porque no tengo tampoco tanto contacto Acá hice solamente una muestra En San Isidro Y hice una exposición En Miami En Colectiva Y una en Londres En el 2015 Pero después no tengo contacto Porque las galerías Por lo general Tampoco son galerías Son galerías especializadas En arte urbano Que de alguna manera Llevan estos pedazos de ciudad Al formato chico Para que Ah, no son galerías tradicionales No son galerías tradicionales Por lo general Aunque hay una tendencia Por ejemplo en Miami A través del fenómeno de Wynwood Bueno, el tipo de pintura Que vos haces Tiene un costado En la pintura norteamericana Es más parecida A la pintura norteamericana Que a la argentina Para decirlo de una manera brutal Y porque En realidad esto Los americanos Laboran mucho con el realismo Claro Tal cual Y en pintura mural Lo que sería street art Nosotros le llamamos pintura mural Para identificar Pero el fenómeno sería street art Que sería la evolución del graffiti Porque esto nace con el graffiti Evoluciona Propuestas por ahí Mucho más Nutridas O sea, porque encuentran Los grafiteros también En este camino de la pintura Donde se empiezan a Encuentran el camino de la pintura Entonces empiezan a hacer propuestas Más realistas Con otra proyección No tanto Pinto vandálico Porque es ilegal a la noche O sea, en el cuadro grafitero Que es más cerrado Claro, tal cual Es más cerrado y más limitado Porque es como más perseguido O sea, un grafitero Bueno, sí Yo he estado en Francia Entrevistando a los que pintan En la calle Y la policía los persigue Los persigue Claro Los persigue O sea, está muy reglamentado Claro Pero a la vez Los gobiernos permiten Porque también saben que Nada, que hacen obras buenas Saben que Que si legitiman esos espacios Y van atrás de un resultado Pueden poner Mejorar Mejorar Entornos por ahí En barrios periféricos Son los mismos barrios Donde ellos pintan Entonces ahí es donde se empiezan Estas especies de festivales Donde invitan artistas De todo el mundo A los artistas locales Para pintar Porque están promocionando La cultura local Porque le están dando un lugar A estos potenciales artistas Para que se desarrollen Y por sobre todo Las cosas Porque dejan un resultado Que dura años Y mejoran los entornos Vos tenés lugares Por ejemplo Que se ve la Art District En Miami Donde está todo pintado Y ahí hay como Un objetivo turístico Hay un objetivo Sí Muy puntual Claro, bueno Los americanos Está bien Te hacen quita de todo Claro Ahora ¿Vos en qué pensás Que le cambia la vida A la gente Un mural En Saavedra? No sé si le cambia la vida No, bueno ¿Qué le agrega la vida? Mejor a los entornos O sea Yo de mi lugar Lo que sé Es que A ver El artista busca La superación personal ¿No es cierto? Busca hacer algo Bello Digamos Para mí Y al utilizar una pared Esa belleza Que busca el artista O esas inquietudes Quedan plasmadas En la pared Durante mucho tiempo Entonces Así como Es como una negociación Con el espacio O sea Permitime Dar lo mejor de mí Que yo te dejo esto Ok Eso mejora Los entornos Porque estás poniendo Color Estás hablando Con los vecinos Estás utilizando espacios Que en realidad Son fáciles de pintar ¿Por qué? Porque no están inmaculados Porque están Sí, claro Están condenados a la desidia Porque no se le hace mucho Entonces esos son los lugares Más fáciles de conseguir pintura Conseguir pintar Entonces Al estar mejorándolo El vecino Nada Se siente mejor O sea Yo tengo un montón de anécdotas De vecinos Señoras Por ejemplo Ahí en Caseros Había un túnel Peatonal Pero que va por abajo De las vías Porque los cruces Eran peligrosos Y los pusieron por abajo Claro Lo pintamos con un grupo De artistas Y señoras Pero Señoras Muy ancianas Decían Gracias Ahora se puede cruzar Por acá Mirá Pero por qué se puede cruzar Si no había ningún impedimento Pero bueno Estaba oscuro Había pintadas políticas Afiches Entonces cuando uno Le da ese tratamiento de color Lo hace menos agresivo Visualmente el espacio Entonces Lo hace más amistoso Entonces eso le cambia También le puede cambiar La propuesta que vos hagas Si empezás a mover Cabezas Con lo que propones Vos pintaste por ejemplo A Tevez en Fuerte Apache Sí ¿Cómo fue? Bueno Eso fue Muy interesante Porque más allá De pintar a la figura Uno que hace Pone en contexto Determinada situación En determinado lugar Para hacer algo Que después Se benefician todos Digamos Lo de Tevez No fue un día normal Fue cuando Tevez Lo coronaron El 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 jugador del pueblo Cuando le hizo Los goles A México Estaban todos Con la Tevez manía Y como yo pintaba En 3 de febrero Me vinieron a buscar Gente Gente del barrio Para decir Che queremos El homenaje a Carlitos Que es de acá Entonces estábamos buscando Paredes Y se me ocurre Che donde nació Tevez Porque sé que era En el Fuerte Apache Y nada Sé que había Un montón de medianeras Cuando la señalaron Tenían las condiciones Espectaculares Para hacer una obra Grande Y nada Y representar al ícono Y sabiendo que eso Puede llegar a quedar Puede llegar a inspirar A chicos Porque eso daba justo Un potrero Ah mirá Entonces invité A otros artistas Colegas Para hacerlo En un tiempo récord Claro De 3 días Y salió Salió por todos lados Los vecinos contentos Y eso me dio también Un empuje Como para Tenés Tenés como Yo creo que sos Superador de eso Pero tenés como Un borde en el cómic Si puede ser Eso es lo que ven Los demás Pero yo no lo veo Es impresionante Esto es un superhéroe Claro Esto es un superhéroe Claro De cual Como está pintada Esta imagen Tiene viento Mirá el pelo Tiene viento El frente De hecho Cuando elegí La foto 3 Elegí la más épica Para que se quede Esa impronta Para generar Como ese Un avatar Y eso tiene algo No digo cómic Como algo menor Porque También es cómic Fos género Claro seguro Es un género O sea No está intencionado No es que dije Che esto lo tengo Hace como un superhéroe Pero por ahí Inconscientemente Uno tiende a eso Porque sabe El poder Que puede generar Esta imagen En ese lugar Que tanto se necesita Un héroe Para salir Claro tal cual Así que es una Muy buena observación Y cuando ves pintura ¿Qué ves? ¿Qué te gusta ver? Yo la pintura De que soy fan ¿De qué soy fan? O sea Del realismo Te puedo decir De los efectos Ópticos Que hace la pintura Porque yo estoy Como muy condicionado Por el Nada Por el entorno Esto Por el espacio Por la impronta Que te puede dejar Un mural Entonces como que No puedo irme De la técnica Entonces me gusta Ver la técnica Más allá De la historia Más allá De nada Lo más espiritual Que tiene la pintura O sea Veo de todo No me encasillo Con algo O sea Aprendo Porque sigo aprendiendo Pero sobre todo Me interesa más La técnica Cuando digo técnica No te digo Vamos al hiperrealismo Es como por ahí Nada Con tres pinceladas Podés lograr Un color La síntesis Todo Pero siempre Del lado de la técnica Viste Por ejemplo La cámara O gente de la escuela De la boca Que pintaba realista No No tengo tanto Ah mirá No estoy tan metido Porque vos sabés Que es una historia Interesante En la escuela De la boca Los tipos Se repartieron Los temas Entonces uno pintaba Barcos Quinquela Otro pintaba Tal cosa Y la cámara Empezó pintando El puerto Pero después Estuvo 40 años Pintando su estudio Mirá Nunca salió de ahí Mirá Entonces los cuadros De la cámara Son un cachito De mesa Un florero Un pedacito De la ventana Y fue cada vez Perfeccionando más El realismo Claro Tal cual Y le pasaba una cosa Que a vos no te puede pasar Nunca en un mural Porque los murales Vos los terminás La cámara de golpe Dejaba un cuadro A 20 años Lo volví a ver Y lo tocaba un poquito Claro Tal cual Bueno eso es lo que le pasa A todos los pintores de caballete Empiezan a construir Un universo En torno Al entorno A los límites Uno primero Es como que Sella los límites De experimentación Que puede ser Bueno muchos Hacen eso Los estudios de pintura Que pintan lo que tengo Alrededor Claro Yo por ahí estoy más expandido Pinto la ciudad Claro Entonces es como que Claro Pero por ejemplo No podés darte el lujo Del pintor de caballete De hacer obras inconclusas Que después modificás No, no, no Estoy condicionado A empezar y terminar Vos tenés que empezar Y terminar Sí, sí, sí ¿Y cuánto te lleva Por ejemplo Un mural así? Este mural Este se hizo en Moscú Este se hizo En aproximadamente Una semana Una semana Ocho días ¿Y en qué barrio Está de Moscú? Jamás Me voy a recordar Ese nombre Olvídalo Claro Mirá lo que son las letras Claro Imposible Mirá cerca porque Moscú son como anillos Está como en el segundo anillo Del centro De la plaza central ¿Y por qué hiciste eso Por ejemplo En Moscú? Bueno, te cuento Eso es lo interesante En Moscú fue invitado Sería como representante De una artista de Sudamérica Porque fue en el marco Es como que Fútbol, ¿no? Es la línea Claro El último mundial de fútbol Ah, fue para el mundial de Rusia Ah, fue para el mundial El de Rusia Entonces invitaron Entonces como una manera También de esto De promocionar lo local Porque también Los artistas urbanos Que se dedican a viajar También le dan visibilidad A los espacios que pintan A través de las redes Es como que Vos me preguntaste el barrio Que yo no me acuerdo Pero ahora le estaríamos Dando visibilidad a este barrio Claro, claro, claro Entonces en ese ejercicio Invitan varios artistas Se le pone onda A estos barrios Que por lo general Son medianeras aburridas Y se busca un tema En este caso Era Moscú Y el tema del mundial Y cada artista Es libre de proponer Lo que quiere Ok Yo utilicé esta imagen Porque si querían algo Relacionado con el fútbol Pero fui a una imagen Que no vemos todos los días O sea, siempre estamos Homenajeando al gol Claro Pero este chico No al chico que empieza Al chico que viene Pero me gustó este Sobre todo Por la actitud Es muy lindo el dibujo Muy lindo Por la actitud Y la metáfora también Porque es como que ellos Son controladores ¿Viste? Pero ¿Qué significa? ¿Qué significa? Este es el poderío ruso Y le puse el nombre Del misil Avangard 2020 Me aplaudieron Y vamos con eso Ahí está la poesía Y también un poquito La picardía Porque siempre estás Como negociando También las propuestas Claro Con respecto a la técnica ¿Cómo haces? ¿Haces primero El dibujo chiquito Y después Lo plasmas? Sí Yo trabajo Como un esquema En este particular Porque también está bueno Como conectar Es esto que me decías También Solucionar con lo que tenés a mano ¿No es cierto? No es tanto A veces es tan simple Y la simpleza Te permite Escalar O sea Cuando escalas lo simple Es mucho más enriquecedor Que ir a hacer todo ¿Qué te quiero decir con esto? Que venía de Australia ¿Esto dónde es? Esto es en Londres Hace mucho Esto fue hace bastante En 2015 Bueno Esto es como más surrealista Este es más surrealista Este era una época Que era más surrealista Ajá ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo dejaste? Y porque uno se va Como Va evolucionando Claro Va evolucionando Es muy bueno Te decía El chico Por ahí es un modelo Que era el hijo De un australiano Que donde pinté los hilos Venía de pintar Unos hilos gigantes En Australia Y le hice una foto Ensayamos esa foto Y después hicimos el collage Ahí tenés el cielo Mirá la escala Sí, claro La escala es increíble Y me decías Hacés un esquema con esto Y después lo trasladás Claro O sea Trabajo un concepto Que tenga que ver Con el lugar Como eso que te explicaba Después ensayo fotos Armo collage Y cuando más o menos Lo tengo Medianamente maduro Lo que voy a pintar Por lo menos La composición Empiezo a pintar Y después bueno Es muy probable Que lo termine de completar A medida que Es como que dejo la tarea Para los días que se vienen Porque una cosa es proyectar Desde la foto En tu estudio Y otra cosa Hacer el ejercicio Estar dos o tres días Haciendo la base de la pared Donde empiezan a aparecer Otras cosas Que tienen que ver Con la lectura Por ejemplo Ahí te das cuenta Que la mejor vista Es de una avenida Entonces empezás A aviar un poquito Y eso te lleva a modificar La obra Claro Te lleva a modificar Y descubrís un montón de cosas O por ahí vas con una propuesta Y te das cuenta Que el segundo día Hablando con vecinas Vecinos Y te cuentan otra historia Que es superadora En cuanto a lo que vos proponés Y ahí la cambiás Y ahí la cambiamos Porque vos te vas Pero ese mural Le queda A Pepita Es así Pepita Se enamora de la obra Y después no quieren Que se la toque Me ha pasado de que ¿Y acá qué hiciste? Esto fue muy interesante Este es un Un pueblo rural Tumbi Bay De mil habitantes Que en el sur de Australia Que Eso me invitaron Porque hay un proyecto Que En Australia Hay una organización Que se dedica a pintar silos Entonces llama Diferentes artistas del mundo Para pintar silos Silos Art Trail Es las cuentas Tú me veis Mil habitantes Y todo el pueblo Se configuró En torno a un muelle Un muelle Que entra directamente Un tren de carga Porque es Como una zona granera Claro Cargan los barcos Y se van Entonces claro Todo el pueblo rural Mil habitantes solamente Entonces buscando un concepto Porque Está muy difícil Buscar un concepto Que identifique al pueblo Y jugando con la escala Digo bueno Si esto es gigante Vamos a algo tan simple Y escalemos a algo muy simple Entonces al tercer día De investigación Porque estábamos yendo al museo A ver qué pasaba Con la historia Uno va a la historia Claro, claro A buscar Te das cuenta Que hablando con la misma gente Ahí es donde salen las ideas Que después a todos Hasta se emocionaban Me di cuenta que En lo simple Que por generaciones Lo que conectaba A todo el pueblo Era tirarse Desde el muelle Al río Al río Porque de hecho Me invitaron a hacer eso Porque hacía calor Me dicen No bueno el domingo Relájate Vamos a tirarnos Entonces todos hacían eso Como un picnic Y se zambullían Entonces que bueno Que bueno representar esto Porque por generaciones y generaciones Bueno aparecían fotos de todo Todo el mundo Tiene una foto En el río En el río Haciendo piruetas Así que eso es lo que O sea lo anecdótico Es raro visto fuera de contexto Porque no hay río No lo ves Claro No se ve acá ¿Por qué metió los kilos? Claro pero el mar Es una península Es todo un pueblo rural Y una península Del sur de Australia Que es un puerto Bastante importante del sur Pero eso es lo anecdótico O sea como los Como inmortalizás Entre comillas Lo digo porque eso es lo que dice La gente Estas son intervenciones Por ahí más sencillas De un día Esto es más chiquito Es una pared de un pájaro En algo Si estos en Londres Son unos monos Eso fue Fue en Londres Una intervención de un día Bueno acá estás en lo pop ¿No? Claro Estás cerca de lo pop Tal cual Claro Pero esto no es una búsqueda A ver Esto que No está bien Te salió así Salió así porque tenés un día Para pintar Porque por ejemplo Yo fui a Londres A pintar A un festival Que era ese de la mano Que estamos viendo Y como te quedan tres días Uno sigue despuntando el vicio Y sigue pintando En cada lugar que pueda Ok Porque también tiene que ver Con eso con la exposición Mostrarse Y ese salió con la pintura Que sobró Una propuesta rápida Que se puede hacer en un día Listo Y salió eso Ajá ¿Qué? ¿Y el lugar A donde está pintado ¿Qué es? The Covered Place En Shodrich Que sería como un lugar Hipster ahora Que está cerca de los bancos Es como decir Un Santelmo La relación que Sería un Santelmo de acá Ok Ok ¿Y dónde te gustaría pintar acá Que no lo hiciste todavía? Quizás las provincias Porque a mí lo que me gusta O lo que me doy cuenta Es como la pintura va Esto disculpame Va delante tuyo Esto es en Malasia Ajá Esto fue en Malasia Acá también Estás en el surrealismo Sí, sí, sí Esa era la época Más surrealista Que va cambiando por esto ¿No? Porque es como por ahí Pintás Tres murales surrealistas Después como que querés Hacer algo más Más fresco Más claro Más tranquilo Sí, sí Ajá ¿Laburás con otra gente O laburás solo? No, laburo Con un equipo de gente De acuerdo al proyecto Uno va como reclutando Otros artistas También bueno Hay un mini equipo De producción Atrás de algún proyecto Porque O sea Son laburos grandes Imagínate que esto Un laburo como este Por ejemplo Que lo hiciste Con más gente Este lo hice solamente Con un asistente Un amigo australiano Que estábamos viajando Y después bueno Todo el equipo Es el equipo Que ya está trabajando Previo a tu invitación Que hay siempre Un equipo de producción Que es el que te contrata Las grúas Se encarga de toda la logística Los materiales Claro Obviamente usas grúas Para pintar Claro Sí, sí, sí Son grúas Como unas grúas tijeras Unas grúas Cherry picker Se dice Que son como unos Telescópicos Que te ponen Con joystick Está bastante divertido Pero bueno Da miedo también Así que no es fácil Murales chiquititos No tenés práctico No, sí, sí Sí, siempre No se aprende más No se supera más Porque todas las horas Son diferentes Si estoy siempre En el mismo lugar Sí, no pasa nada Pero después uno baja Hasta el próximo proyecto Que son con otras condiciones Por ahí le tengo más miedo A un andamio De tres pisos Que a una grúa Que me lleva arriba De los cilos Porque me siento más seguro Claro El andamio es más endeble Claro, tengo él Claro Nunca pintaste abstracto Sí Pero yo no lo llamo Como hice pintura abstracta ¿Sí? Parte de esto Hay propuestas Que son muy grandes Que te abrís A la abstracción Pero por un tema Por ahí técnico ¿No? De hacer como si fuera Una gestión de color ¿Por qué? Porque el objetivo Que es mejorar ese espacio Porque hay muchas propuestas Grandes Que sobre todo Las municipalidades Contratan muchos artistas Para mejorar Y algunos son paredones Gigantes, gigantes, gigantes Que es imposible Hacer una forma No, sí Se puede hacer Pero tengo que estar Toda la vida Pintando Ok Pero bueno Como los bajopuentes ¿Ves que se hacen? Ahí tenés, claro Ciertas situaciones de color Para dar un Un aire ahí Claro, un aire ahí Está igual Si tenés que elegir Alguno de los murales Que pintaste ¿Cuál elegís? Me gusta mucho La época de Surrealista Hay un mural En particular Que me gusta mucho Que es una tortuga 3D Que no sé si está acá Que salía Porque eso creo Que tiene todo Más allá de la propuesta Que sea una tortuga Tiene eso de la técnica Cómo jugás con la pared Es una pared Como vieja Antigua Donde simula Un agujero Y sale como una tortuga Entre dedos Donde la gente Saca fotos Por sobre todo Porque la gente Se saca fotos O sea La obra es como que Queda Empieza como a cobrar vida Sale de la pared Y la empieza a tomar La gente Entonces se genera Todo Toda esa Como esa Comunión ¿No es cierto? Esa conexión Que hace que Que esté bueno O sea Que lo que consideres Que es un éxito La obra Cuando la gente Se lo empieza a apropiar La reacción De la gente Con la obra No tiene nada que ver Con la reacción En un museo Es totalmente distinto Es completamente distinto Vos en el museo Vas a ver un artista Que por sobre todas las cosas Ya lo conoces O querés ver Meterte Estás como recomendado Te estás metiendo Vos en el universo Del artista Vos te dejas llevar Entonces Vos Te estás metiendo En el día a día De la gente Y te estás metiendo En un público Ese sería la tortuga Te estás metiendo En un público Que tampoco es Del palo del arte O sea Estás como Violentando Del día a día De las personas Y le estás proponiendo esto Entonces se lo toman Desde otro lugar Que tiene que ver Con lo lúdico Con decir Che mirá que bueno eso Y hay Mucha gente que empieza Eso es lo bueno también Que esto le abre La puerta al arte Le abre la puerta al arte Seguramente Mirá que bueno Porque pintes lo que pintes O sea Si yo Es la primera vez que pinto Y por ahí no está bueno Es una genialidad Para mucha gente ¿Me explico? Entonces es como que Todos empiezan a crecer Abre Abre caminos Eso es lo interesante Ay mira Ahí hay un tipo Sacándose una foto Ese soy yo Claro Típico Es muy interesante Y cuando pintaste Hasta actos Fuera de las barras De colores ¿Qué otra cosa pintaste? No esto No más que esto No más que esto No tenemos Un acercamiento Al arte Ni siquiera En el colegio ¿Qué habría que hacer Para poder lograrlo? Uy Hay que hacer como todo Una Un cambio estructural ¿No cierto? Y te lo digo yo Que vengo del colegio Normal Un colegio normal En casero Que lo máximo Que podías aspirar Es tener algún Algún conocimiento De contable ¿No? Para tirar un currículum Es como que Es muy mecánico Es raro Porque por un lado Nos enseñan dibujos Por ejemplo Y no todo el mundo Puede dibujar O sea que tampoco es Que haya que dibujar A lo mejor sería mejor Que nos enseñaran a ver En cambio de hacer No porque No tal cual Y aparte descubrir También el universo De cada uno No amoldarse O normalizarse Un sistema Que demanda ciertas cosas Sino empezar a Todo lo que tiene que ver Con la búsqueda interior A ver para qué Tratar de como que Te tiene que ayudar A ver cuál es tu misión En el mundo Desde chiquito Para empezar vos A proponer y a modificar El mundo Y que se generen Otras demandas Pero bueno Es muy O sea es muy complicado ¿No cierto? Es como que Tiene que funcionar ¿Vos fuiste autodidacta? Autodidacta Sí ¿No fuiste ningún taller? No solamente esos talleres Después bueno En forma autodidacta Porque cuando empiezo Con los murales Esto fue en el 2000 Ni siquiera tenía internet En mi casa Uno se va como Va aprendiendo técnicas De acuerdo a la necesidad Entonces Digo bueno Si tengo que escalar ¿Qué hago? Bueno Hago una cuadrícula Entonces ahí empiezo A investigar de acuerdo A la necesidad de uno Para no perder ese contacto Con la calle Porque si no Bueno Esto me gusta Lo retomo en 5 años Cuando me capacito en algo Entonces se va aprendiendo En la calle No sé lo que sigo aprendiendo Como todo Esto es de la AMIA ¿No? Sí muralista Esto es en la AMIA Este es el muro de la memoria Este fue bastante particular Muy interesante Hay un desarrollo Es muy bonito Bueno muy terrible Muy bonito Las dos cosas Sí sí Es bastante Y la clave fue la escalera ¿No es cierto? En la escalera Se aprovecharon unas mochetas Que son como unas columnas Que era lo único Que quedó del edificio viejo Ajá Claro Fue como un ejercicio También de resignificar Y contar una historia Es el reclamo A mitad de camino Que se tiene que contar Con la verdad Como una dualidad ahí ¿Me decías En el mundo Buralista? En el mundo Hay un montón O sea Esto es un movimiento Se puede decir Nuevo Que de alguna manera Es como otra pata Del arte contemporáneo Ajá Aunque todavía Son dos mundos Que no se están No se terminan de encontrar No Y que aparte Son muy distintos Son muy distintos Pero hay un punto De encuentro Porque ahora O sea Es como que esto empezó Como primero Los grafiteros Que salían a pintar Que encontraron En un lugar de desarrollo Después Vienen otras generaciones Que son los que ya venían pintando Y ahora empiezan Como a ganar la calle Y hoy por hoy Hay nuevas generaciones De artistas Que son artistas Que se dan Que llevan su propuesta A la calle Y la calle Entonces como que va cambiando Eso se ve mucho En las ferias de Miami De Art Basel Hay fusión O sea Vos lo que ves En todas las galerías Son artistas Que también vienen Del palo de Street Art O que de Street Art Que pasaron a las galerías Ah mira O sea Es como todo Va evolucionando Yo creo que son caminos Que en un punto Se van a Yo te decía Porque en los últimos años El arte moderno Es el arte conceptual Que a mí personalmente No me gusta nada Claro Y está separado Cada vez más Separado de la gente Cada vez más Un tipo pone una carretilla Y que te dice Esto es mi obra Porque no se termina de Claro se cierra Pero también Va por otro lado O sea Está también de la mano Con el mercado Son como otras reglas El artista Que pinta en la calle No Bueno claro Vos acá tenés esa suerte Yo no tengo intermediarios No tengo nada No tenés intermediarios No tenés galería No tenés recorrido No tengo nada Pero tampoco lo tomo así Porque uno Viste uno O sea El que está más familiar Realizado con el arte El arte tradicional Como las preguntas Que vos hacés Es como que parece Que hay una decisión No 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 hay decisión Yo quiero pintar Pinto en la calle Y soy lo que soy Después de poner el rótulo Que quieras Que estás en contra O se tienen que encontrar No sé Me gusta pintar Y yo considero Y yo creo que arte Tiene que ver con eso Con la Con esa actividad Que a uno Le permite descubrir Que tiene que ver Bueno con las inquietudes De cada uno Y de alguna manera Expandir la conciencia O crecer como persona Y de ese resultado Bueno vas iluminando Gente Vas inspirando Yo en mi caso Bueno inspiro a otros A otra gente Por ahí normal A que se anima A pintar Claro O por ahí Que le haga caso También a su llamado O sea Puente en otras vocaciones Dormidas Que por ahí Por una cuestión de Nada De contexto De prejuicios O de prejuicios No se animan Y decís Che mirá que bueno Se anima O sea Y lo dice Por eso te digo No Me gusta bajar esa línea De sí porque en el futuro Yo quiero meterme No yo quiero pintar Después Va tomando forma Porque cuando empecé a pintar No sabía en que se iba a transformar Tampoco sé ahora En que se va a transformar Por ahora Me Me intriga Me inquieta Me gusta Me motiva Me llena adrenalina Y por sobre todo Me enseña mucho Pintar en la calle Estar en contacto con la gente El día de mañana Con esto no sé Verás Verás